Milena, saludos por favor Saludos al público Buenas noches, público presente Ya está, muy bien, gracias Vaya Alonso, saludos al público Buenas noches, público presente Ellos no son muchos de hablar, ellos son encantadas Vamos a escuchar sus voces, por favor Operador, música Cuéntame ¿Cómo te ha ido En tu viajar Por este mundo de amor Volverás Dije que al día Nada tenía Y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado En un largo camino Cuéntame ¿Cómo te ha ido? ¿Ya has conocido la felicidad? Cuéntame ¿Cómo te ha ido? ¿Ya has conocido la felicidad? ¿Cómo estás? Sin un amigo Te has conocido Que yo tenía razón Es igual Vente conmigo Aún sigue vivo Y tu amor En mi corazón Háblame de lo que has encontrado En un largo camino En un largo camino Cuéntame ¿Cómo te ha ido? ¿Ya has conocido la felicidad? ¿Ya has conocido la felicidad? Te soñaba Te soñaba Te soñaba Te soñaba Te soñaba Y acepté Y acepté Y a lo que Sin tu amor Y se repetía Y se repetía En un solo día Volverá En un solo día Volverá En un solo día Volverá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!